Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis, pertenezco al clan de la Colvena Grial y los podéis encontrar en nuestro nuevo Discord, la Comunidad Grial. Bueno, abajo os vamos a dejar nuestras distintas redes sociales para que os podáis unir a ellas. Y como ya os prometí, hoy íbamos a hacer el vídeo con estos dos vehículos, con el Valentiné, el Valentiné 2, y con el Matilda. Son dos vehículos muy similares, son de países distintos, el Matilda es inglés y el Valentiné es un tanque soviético. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues como recordáis, jugamos antes con Tier 3, ¿vale? El disco anterior. Así que nos vamos a ir a nuestro depósito, ¿no? Y en nuestro depósito vamos a irnos a vehículos. Y aquí tenemos... Aquí tenemos una serie de vehículos, ¿vale? Que tenemos en propiedad, los cuales podemos efectuar con ellos lo que queramos. Pero en este momento vamos a hacerlo desde otra óptica. Nos vamos a ir en el garaje, ¿vale? Vamos a coger, nos vamos a ir aquí y vamos a elegir los vehículos de Tier 3. Vamos a quitar la nacionalidad, vamos a escogerlos todos, ¿vale? Y aquí van a salir todos nuestros vehículos de Tier 3, que son 6. Pues, en base a que tenemos aquí los 6 vehículos y jugamos, como bien recordáis, con este vehículo, ¿vale? En este momento, como ya no me interesa tenerlo, no me interesa tener este vehículo, lo quiero vender. ¿Vale? Entonces, como lo quiero vender, lo primero que tengo que hacer es quitar del vehículo esta pieza. Pinchamos aquí y decimos desmontar. Para desmontar nos van a pedir 10 moneditas de oro de las que tenemos arriba, de las 794. Entonces decimos desmontar, nos piden 10 y desmontamos. Ok. ¿Vale? Ahora, vamos a desmontar la placa, ¿vale? De fragmentación. Antifragmentación, mejor dicho. ¿Vale? Desmontamos, nos vuelven a pedir 10 y le decimos desmontar. Y ahora, por último, vamos a desmontar la caja de herramientas. Esto nos hace que... Perdón. Que podamos... Reparar el vehículo mucho más rápido, ¿vale? Entonces le vamos a decir desmontar. Y fijaros el detalle este. Lo podemos desmontar al igual que la malla de camuflaje sin ningún coste. Desmontada. ¿Ok? Vale. Pues mirad. Ahora, una vez que tenemos esto así, podemos coger y decirle a este vehículo, ¿vale? Para asegurarnos, vamos a poner un filtro. Y en el filtro le vamos a decir que estos son los vehículos premium. No queremos poner ningún vehículo premium aquí, ¿vale? Que no queremos poner solamente vehículos normales. Entonces, en este caso, al poner aquí que son vehículos de élite, nos va a parecer que no tenemos ningún vehículo de élite. Entonces, pinchamos aquí otra vez y nos salen los vehículos premium que tenemos. Uno de los vehículos premium es este, ¿vale? Está considerado como vehículo premium. ¿Qué podemos hacer con este vehículo? Pues mirad. La oferta, al venderlo, ¿vale? Nos darían 250 moneditas. Pero nos van a dar más. Y vais a ver el motivo del por qué nos van a dar más. Pinchamos aquí. Y decimos, vamos a vender. Y ahora aquí resulta que en la totalidad nos dicen que nos dan 744,964. ¿El por qué? Pues muy fácil. Detalles los tenemos aquí. Y el total lo tenemos aquí. ¿Qué son estos? Pues fijaros. Esto es el tema relacionado con la munición. Y aquí tenemos los kits que van a ir al depósito. Si no queréis que vayan al depósito y los queremos vender, se incrementaría aquí. Pero no nos interesa vender. Queremos llevarlos al depósito. ¿Vale? Entonces el total que nos darían serían 250 monedas más 360 de 20 unidades de proyectiles de este tipo. Y 482 de este tipo. ¿Vale? Que son 1.206 unidades de proyectil. Una vez que hemos hecho esto, pues bueno, nos van a pedir que pongamos aquí este número, que son 744,964. Lo vamos a poner. 744,964. Una vez que le hemos hecho esto, le podemos dar aquí a vender. Y una vez que le hemos hecho, esta cantidad se va a incrementar a la que tenemos aquí en la parte superior derecha, que actualmente tenemos 459,995. Así que le decimos vender, confirmar y posteriormente lo hemos vendido. ¿Vale? Así de simple es como hemos hecho una venta en este momento. ¿Y el por qué lo hemos hecho? Bueno, pues porque lo hemos puesto como un ejemplo de progresión en el vehículo para alcanzar ese vehículo de Tier 4, ¿vale? Que iría en el árbol tecnológico. Aquí tenemos otro vehículo, que es de Tier 3, pero no lo vamos a vender porque siempre me gusta tener distintos Tier para poderos explicar más cositas. Bueno, pues se supone, como ya hemos hecho este tema, vamos a irnos a los de Tier 4. Quitamos estos. Aquí tenemos estos dos vehículos. Y una vez que tenemos estos dos vehículos, vamos a hacer la limitación de explicaros un poquito de cómo van. Mira, tanto el Valentine como el Matilda son dos vehículos lentos, con buen blindaje frontal y que preferiblemente que los utilicéis con munición premium. Sobre todo el Valentine. Sobre todo el Valentine por la penetración. Y también os lo digo en el Matilda porque si os tocan tieres de Tier 5 y sobre todo de Tier 6, que tipo sería de que toquéis contra Tier 6, si no tenéis munición premium no tenéis nada en absoluto que hacer. Vale, pues fijaos, hemos puesto aquí el Valentine, lo hemos puesto a, no es un tanque premium, ya nos lo han dado así, pero le hemos puesto la ventilación para mejorar en un 5% todas las habilidades de la tripulación. Le hemos metido también el cierre de la retícula para que cierre más rápido. Y le hemos metido por último la plancha antifragmentación ligera. Es para si os disparan con munición explosiva o os cae algún proyectil de algún cañón. ¿Vale? Por último le hemos metido toda la munición que son 61 proyectiles premium y además le hemos metido el kit de reparaciones grande, le hemos metido el extintor automático para que si te disparan y se incende el vehículo, que no tardes en apagarlo, sino que automáticamente se incende. Y por último le hemos metido el botiquín de primeros auxilios para curar alguno de los tripulantes, que tenemos aquí tres, que puedan ser heridos durante el combate. Si os fijáis las habilidades de la tripulación son tres y la cuarta está prácticamente terminada. Por último le hemos metido este extra. Este extra es un extra que se paga con estos billetitos que veis ahí. Y esto nos va a dar un más 2,5% a todas las habilidades de la tripulación del vehículo. Las habilidades son estas características que veis aquí. Si pinchamos aquí, damos archivo personal y vemos que como habilidades tiene sexto sentido, es decir, que si algún vehículo nos ve, él nos va a decir que nos acaban de ver. Camuflaje, ocultación, hermanos de arma, que lo que hace es incrementar las habilidades de todos los compañeros, si todos tienen hermanos de arma. Y por último le hemos puesto el comodín. El comodín, ¿qué es lo que hace? Pues mirad, en caso de que muera cualquier compañero de la tripulación, el comandante ocupa su puesto. Eso por ahí. Cada uno tiene sus distintas habilidades, como ya os lo mencioné en vídeos anteriores. De todas formas, un día de estos vamos a centrarnos en vehículos más grandes. ¿Vale? Para explicar un poquito más esto. Por último, vamos a batalla. Vamos a ver cómo funciona este vehículo que realmente os va a encantar. Sugerencia, es un vehículo lento. Como es un vehículo lento, ir en grupo. ¿Vale? Ir en segunda línea con los demás compañeros. Tenéis la posibilidad, con la munición premium, de perforar bastante bien el vehículo enemigo. Y hacer focus. Si los compañeros están disparando un vehículo, hay que hacer focus. Angular el vehículo para que reboten los disparos. Y maniobrar siempre para ocultar el vehículo o cubrirlo con cualquier tipo de estructura que tengáis delante. Tanto podéis ser rocas, podéis ser escombros, podéis ser la esquina de un edificio, etc, 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 etc. Bueno, aparte de eso, ¿qué más os puedo explicar? Pues bueno, que realmente este juego es un juegazo. A mí me encanta, tengo una cuenta de 8 años. Este último año no he jugado, he vuelto otra vez a él. Y estoy intentando, ya que estamos haciendo con otros juegos esto, pues estoy intentando compartir lo que pude aprender de este juego. Y ahora actualizarme con todo lo que hay. Realmente este mapa es muy bueno. Tienes dos opciones, o te vas por la parte derecha por vías, o te vas por la parte de uno, que es la parte frontal, ¿vale? Que te puedes ir a la fila. Así que, ¿nosotros qué vamos a hacer? No sé, se me apetece disparar bastante. Así que nos vamos a ir por vías, ¿vale? Vamos a hacer qué sonar. Y vamos a intentar hacerlo de la mejor forma posible, compañeros. A ver cómo vamos a hacer. ¡Para ya! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! Es un vehículo, en teoría, ligero. Pero veis que el ligero no tiene nada. Porque va más lento que el caballo el malo. Y yo creo que el motor se lo dejó en el garaje. Pero bueno, aquí la idea, camuflaros con el cambio de resante que os va a dar la cobertura, las vías. Aprovechar ese cambio de resante. Ya ahí tenemos vehículos ahí, en esa zona de allí. Tenemos ahí unos anticarros. Vamos a hacer una cosita, mirad. Aquí os voy a explicar... Bien. Aquí os voy a explicar una cosita. Si os colocáis justo detrás... No dentro de un matorral, sino justo detrás del matorral... ¿Vale? Tenéis una opción que es muy buena. Porque cuando disparas, no te despintas. Mira, este tanque es una maravilla, ¿vale? Este tanque que tenemos ahí adelante es una maravilla. Corre como un... Ah, no lo voy a decir. Voy a decir algo que no te voy a decir. Vale. Bien. Uf, esta se ha escapado. Aquí va a ser complicado. Va a ser muy complicado el poder darle. Bien. Se me ha zapado. Vamos a intentar pillarlo por el lateral. Aquí nos estamos yendo todos hacia una zona y estamos dejando totalmente descubierta la base. Así que casi mejor irnos para atrás y cubrir a los compañeros de aquella zona, ¿eh? Es casi mejor. Lo que os estaba diciendo antes. Nunca os metáis dentro de un matorral. Porque al disparar os despintáis. Os pintáis, mejor dicho, ¿vale? Os pintáis. La mejor forma es disparar aproximadamente a 4 metros detrás del matorral. Para de esa forma, aunque disparéis, no os van a pintar, ¿eh? Muy bien. A ver si podemos echar ahí una mano. Este vehículo no lo tengo ya a tiro. Este tampoco. Esta zona de la base nos la tienen capturada, ¿eh? Uf, esto se pone muy fastidiado. Muy, muy fastidiado. Espero que alguien venga para acá a echarme una manita. Van a ir a capturar la base de los compañeros, parece. A ver si pueden. No, no se atreven a avanzar más. Vale. Bien. Pues vamos a pintar un poquito, ¿vale? Vamos a meternos aquí. Vamos a intentar pintar. Y que los compañeros disparen. Ya que si disparamos nosotros nos van a pintar. ¿Vale? Radio de visión es la línea, ese disco diámetro de color verde que tenemos, ¿vale? Ese es nuestro radio de visión. Así que si entran por aquí, en teoría, deberíamos de pintarlo. Mirad, aquí viene un vehículo pesado. Este es un poco... Ajá, durete. Vamos a intentar ir. Para allá. A ver si somos capaces de... Uf, 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 uf. A ver, al cuatro. Estamos perdiendo potencia. Una de nuestras suspensiones está dañada. Ni siquiera les hemos dañado el blindaje. Nos metemos aquí abajo, ¿vale? Vamos a intentar ver si somos capaces de pillarlo. ¿Vale? Por otra zona más segura. Objetivo fijado. Hemos perforado su armadura. Solo les hemos golpeado por fuera. Bien, un disparito más. Mirad, ya no hemos disparado, ¿vale? Mirad, este que está aquí. Uf, tenemos uno detrás. Habéis visto que el disparo viene de atrás. ¿Vale? Así que vamos a intentar a ver si somos capaces de pillar a este. Hemos reparado la suspensión. Ya puedes moverte. Uno más como este y acabaremos con ellos. Objetivo seleccionado. Estamos inmovilizados. No les hemos hecho daño. No puedo verlos. No puedo verlos. No hemos penetrado su... Nos tienen aquí muy, muy, muy parados. ¿Vale? Uf, 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 un disparo más muerto. Efectivamente. ¿Vale? Bueno, por lo menos hemos intentado defenderla abajo. Yo esperaba que los compañeros que habían ido para allá pudiesen haber hecho más daño. Más daño. Y sobre todo que hubiesen podido haber capturado la base. Fijaos. Hemos hecho, de blindaje, hemos hecho 937 puntos. De daño solamente 280. Y hemos ayudado a que otros compañeros puedan disparar a vehículos que nosotros hemos pintado. La totalidad han sido 544 puntos. Realmente pienso, creo que esta partida se va a perder. ¿Vale? Sí, se va a perder. Así que vamos a volver al garaje. Y ahora os voy a poner el otro vehículo que os he comentado anteriormente. Y es el Matilda que realmente a mí me encanta. Después os voy a enseñar la hoja personal. En el Matilda, creo recordar que fueron 10 vehículos muertos al máximo. Y en el Valentine creo que fueron 6 o quizás 7. No estoy excesivamente seguro. ¿Vale? Pero lo vamos a mirar. Hoja de servicio. ¿Vale? Vamos a irnos a vehículos. Vamos a darle al MVP. Al Maestría. Efectivamente, aquí está Maestría. Mirad, el Valentine. Aquí está. Valentine, máximo 6 muertos. Y el Matilda lo tenemos aquí. Máximo 10 muertos. En una partida. Así que os lo digo de corazón. Son dos vehículos muy, muy, muy buenos. Muy buenos. Aquí lo mismo. Ya hemos preparado el máximo que le podemos dar al vehículo. Le hemos metido los módulos necesarios. El armamento. Y por último, derrota. Como os había dicho que íbamos a tener. Y por último, le hemos metido equipamiento para reparar, apagar incendio y curar a la tripulación. ¡Batalla! ¡Vámonos que nos vamos! Venga, compañero. Vamos a ver cómo nos sale esta. Realmente, ya os digo, hace mucho tiempo que no juego. Estoy un poquito oxidado. Por no decir que estoy un poquito manco. Aunque eso ya lo era siempre. Así que tampoco vamos a cambiar mucho en ese aspecto. Este mapa, este mapa, este mapa, este mapa, este mapa, este mapa era. Ah, vale, sí, tenemos la fortaleza en esta parte izquierda. Luego tenemos por la parte... Perdón, la fortaleza nos queda a la derecha. Y la parte del río nos queda en la zona de la izquierda. Vale. Este anticarro que hayáis es un anticarro francés. Es una maravilla. Vale. El M4. El M4. Y tenemos ahí atrás el M10. Así como el X-Rex. Bueno, estamos jugando contra gente no de nuestro tier. Vamos a cambiar la munición. Aprender directamente la munición premium. Pim-pim-pim-pim-pim. Son de tier 5, ¿eh? De tier 5 o de tier 4. Somos la mitad. Hay un par de anticarros. Tres anticarros enemigos. Uno ruso. Hay un inglés. Y creo que el otro es... Eh... Tratatatatshote. Si mal no veo, ¿eh? Es solamente la silueta lo que estoy viendo. Así que esperemos porque el ruso, como vaya bien armado, hace mucha poquita. Vale. Ya os he dicho, este díglo es igual que el otro. Como fue anteriormente. Va muy, muy, muy lento. Muy lento. Me voy a tener que bajar a la tripulación. Que se ponga a empujar porque si no, no llegamos. No llegamos. Dios mío. Va a terminar la partida y no hemos llegado ni a la mitad de la colina. Vale, 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 estamos llegando, poquito a poco. Mirad, aquí tenemos a un vehículo, bien, vamos a ver, vamos a ver, es un tanque ligero. Aquí normalmente suele ponerse siempre alguien, ¿vale? Así que vamos a tirar un poquito así para que se vaya yendo de esa zona. Ahí tenemos el ligero, a ver si somos por aquí, ¿vale? Si vuelve a asomar, no, ha dado marcha atrás y se ha vuelto a quitar. De todas formas, el Luz es un tancazo, ¿eh? Tiene una metrallegra muy, muy buena, ¿eh? Y esa repetición que te hace lo vas a notar muchísimo. ¡Uf! Se nos ha escapado. Vamos a intentar pillarlo por aquí. No, no se deja. Está bien, bien, bien camuflado, ¿vale? Bien. Bien, bien, se ha rebotado. Bien, otro más. Otro más, Manu, que se nos escapa. Bien, nos lo ha capturado el enemigo, ¿vale? Lo ha matado otro compañero. Así que perfecto. Siempre y cuando muera me da igual quién lo mato, la verdad, ¿eh? Ahí tenemos otro T... Ese es un T6. Es un tancazo. Mirad, el Matilda del equipo contrario lo tenemos justamente por el centro del campo de batalla. ¿Vale? Este no se lo está pensando. Va muy, muy confiado porque realmente este vehículo te da mucha confianza para poder jugar con él, ¿eh? Vamos a ver si asomará por aquí. Y... Uf, no lo hemos pillado. Este tampoco lo hemos pillado. La precisión no es precisamente su suerte, ¿vale? Pero bueno, mirad, vamos a irnos a este. Este que se nos va a adelantar por aquí. No. Este está muerto. Este otro lo tenemos por aquí, por esta zona. Se asoma. Le damos. No ha asomado, por tanto, no le hemos dado. ¿Vale? Mirad, ese está aquí asomado. Ese sí le vamos a dar, ¿vale? ¡Bim! No hemos oído nosotros. Lo han matado los compañeros. Vale, vamos a dejar de dispararle esto. Vamos a ver a este. Mirad. Esto es una maravilla. Esto sí es una maravilla dispararle a este vehículo. Sí, 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 sí. No te vayas, por favor, no te vayas. No te vayas todavía. No te vayas, por favor. No te vayas todavía. Mirad, ese sí le ha entrado. Está bien oculto ahí entre los escombros de los otros dos vehículos. Este le ha rebotado. Vamos a ver si asoma por atrás. Pim, pam, truco, truco. No, este se ha retirado. Vale, se ha retirado porque realmente la partida la están perdiendo. Así que vamos a ir para allá a echar una manita allí a los compañeros en aquella zona. Es muy posible que por el flanco derecho de mi vehículo nos den tras-tras. Así que vamos a tener cuidadito. Mucho, 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 cuidadito de no colocarnos en una posición en la que seamos excesivamente vulnerables. Ahí solamente había dos de los tres anticarros que le queda al enemigo. Así que vamos a hacerlo con ojo. Claro, sin quedarnos con el ojo. Que nos van a llevar el cuerto. Vale, vamos para allá. Aparte del manco. Se convirtió en el cuerto. Ya, vamos por aquí. Lo tenemos ahí. Ahí lo tenemos. Bien, 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 bien. Lo tenemos ahí, pero él no nos va a nosotros ya que tenemos ese matorral delante. Si me lo pintan los compañeros, sí le podría dar. Además, con la cobertura de esta. Ah, mirad, ye, 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 ye. Ya estás por aquí. Te veo, te veo, pero no te veo. ¿Vale? Bien, están ahí. Está aquí otra vez el colerita. Bien. Vale, vamos para allá. Vamos a intentar cubrir la artillería. ¿Vale? Es un tier 5. Es un tanque pesado. Es un tier 5. No es fácil. Es el TEC. Es el KV. Es un tancazo. Es un tancazo. Pues lo digo de verdad, ¿eh? No creo que sea capaz de matarlo. ¿Vale? Pero vamos a intentarlo. Además, vamos a intentar hacerle el engaño con también la artillería. El apoyo de la artillería, ¿eh? En teoría nos tiene que aparecer por aquí en cualquier momento. Y vamos a intentar dispararle por la parte trasera. Distraerlo para que... Mirad, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ja, 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 ja. Me has visto, compañero. Y yo también te he visto. Y te estoy pintando para disparar a la artillería. A ver si quiere. La artillería no quiere disparar y por tanto... Uf. Esto sí me ha hecho mucha culpa. Vale, la artillería no me quiere echar la manita. La artillería no me quiere echar una manita. ¿Y qué hago yo si la artillería no me quiere ayudar? Dios mío. Muerto. Y no soy yo el que lo ha matado, ¿vale? Por aquí tiene que aparecer el otro vehículo que nos queda enemigo. Vamos a ver si lo vemos por aquí. ¿Dónde estás, chiquitín? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Otra razón. Victoria. Victoria porque hemos capturado la base, creo, ¿no? Sí, base capturada. Perfecto. Un poco no. Básicamente, esto es lo que os puedo enseñar hoy, ¿vale? Con los vehículos de Tier 4. Vamos a volver a montar otro vídeo con Tier 5, ¿vale? Y posteriormente vamos a hacer con Tier 6, 7, 8, 9 y 10. Solo que a partir de Tier 6 ya no van a ser tutoriales de iniciación. Porque se supone que ya tenéis conocimiento del juego. Cuando lleguemos a Tier 10, vamos a hacer vídeos relacionados específicamente en los distintos vehículos. Anticarro, artillería, sniper o carro ligero. Perdón, spotter, carro ligero. Sniper, que sería un anticarro. Y tanque mediano y pesado. Eso sería lo que vamos a explicaros un poquito. Posteriormente nos vamos a centrar en las distintas naciones o facciones. Y vamos a explicar cuáles son las ventajas de cada una en sus distintas formas. Por ejemplo, que los vehículos ingleses tienen más tasa de fuego, hacen menos daño. Ese sería su punto negativo. Que los vehículos ruso tienen muy buen blindaje. Y que los vehículos alemanes tienen muy buena precisión. ¿Vale? Entonces, vamos a ir explicando eso posteriormente en los vídeos posteriores que os vamos a ir poniendo. Bueno, ¿qué puedo decir más? Que espero que os haya gustado. Y que nos podemos ver, como siempre digo a todo el mundo, en nuestro Discord. El Discord de la comunidad Grialos. Dejamos abajo el enlace. Que no os perdáis. Y si no nos vemos en el Discord, con mucho gusto. Nos vemos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos. Y hasta la próxima.